Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. Mientras que el mercado de cripto vacila, estos proyectos están avanzando. En el video de hoy tenemos, la SEC se ha vuelto una catástrofe. Albridge incorpora al libro mayor de XRP. Algorand proporciona los créditos ecológicos. Las NFTs de Moonbridge tomaron vuelo. La moneda estable UST se convierte en la tercera más grande de cripto. La fundación de Ethereum posee casi el 0.3% de todos los ETH. Y la comunidad de Monero llega a un consenso. Hubo un fallo judicial el 19 de abril del 2022 en el caso de Ripple vs la SEC. Después de algunas demoras, el período de descubrimiento debía finalizar el 28 de febrero del 2022. Pero justamente el último día de descubrimiento, la SEC entregó a los acusados Ripple un nuevo informe pericial complementario de uno de sus expertos, el Dr. Albert Metz. El informe se entregó meses después de que se entregaron todos los informes periciales de apertura y refutación. La SEC no disputa el hecho de que el informe complementario del Dr. Metz no cita información previamente desconocida, y no corrige su informe inicial ni su informe de refutaciones. La SEC explica que el informe complementario se preparó explícitamente en respuesta al informe de dos de los informes de refutación de Ripple. Proporciona un nuevo análisis empírico que los expertos de Ripple afirmaron que faltaba en el informe inicial de la SEC. Ripple había presentado una moción para anular el informe complementario de la SEC. Sin embargo, el tribunal negó la moción de Ripple para anular el informe del Dr. Metz y reabre el período de descubrimiento hasta el 13 de mayo para volver a deponer al Dr. Metz. El tribunal también criticó a la SEC y determinó que la SEC se ha comportado de manera inapropiada al entregar un informe complementario no autorizado el último día del período de descubrimiento. Por lo tanto, se le ordenó a la SEC que pague los gastos razonables a Ripple para la presentación de su moción y el tiempo necesario para volver a deponer al Dr. Metz. El peor resultado de este fallo es que la SEC logra retrasar el caso una vez más. En otras noticias, el libro mayor de XRP se une a la red de Albridge para permitir las transferencias entre cadenas de tokens del libro mayor de XRP a Solana, Binance y otros. Albridge, una plataforma digital que permite la transferencia de criptomonedas entre múltiples cadenas, anunció que ha agregado apoyo para el libro mayor de XRP. El libro mayor de XRP se ha convertido en la décimo cuarta cadena de bloques que se integra a su plataforma. Con la adición del libro mayor de XRP, Albridge puede vincular convenientemente activos criptográficos en la red de Ripple con otras cadenas que son compatibles con la red y viceversa. La integración del libro mayor de XRP al ecosistema del proyecto ha convertido a Albridge en el primer puente para conectar el libro mayor de XRP con el ecosistema expansivo de las finanzas descentralizadas. Esto es algo que incrementará el caso de uso de XRP. La fundación de Algorand dijo que el 21 de abril oscurecerá el Times Square en Nueva York para exhibir su dedicación a la sostenibilidad. La toma de posesión comenzará con vallas publicitarias que muestran un llamado a la acción ambientalista antes de oscurecerse durante una hora a partir de las 8 pm. La inversión publicitaria está vinculada al Día de la Tierra en los Estados Unidos. La oscuridad durante una hora ahorrará 6500 kWh de electricidad, según Algorand. Esa cifra es equivalente a 350 millones de transacciones en la cadena de bloques de Algorand. Algorand hace esto para establecer el estándar que otros proyectos pueden seguir. Quieren demostrar que una cadena de bloques puede ser eficiente en energía y poderosa para manejar transacciones complejas a escala con finalidad y seguridad. El proyecto de tokens no fungibles Moonbird cautivó a la esfera de cripto en su camino hacia un volumen comercial máximo, convirtiéndose en la última colección en obtener el estatus de primera clase sólo unos días después de su acuñación. La colección de 10.000 fotos de perfil ha acumulado 69.000 Eats, aproximadamente 207 millones de dólares en ventas totales. El debut colocó a Moonbird como el principal proyecto de NFTs en la clasificación por volumen de OpenSea, no sólo durante la semana sino durante los últimos 30 días. El proyecto también tiene su propio metaverso en proceso, alentando a los titulares a anidar o sostener sus Moonbirds para una mayor utilidad en el futuro. La moneda estable de Tera UST ha alcanzado otro hito clave. Con más de 17 mil millones de dólares en capitalización de mercado, supera a Binance USD para convertirse en la tercera moneda estable más grande de criptografía. La moneda estable de Tera está diseñada para mantener su paridad con el dólar a través de un mecanismo algorítmico y arbitradores de mercado inteligente. La tesorería de la fundación de Ethereum tiene 1.3 mil millones en Ethereum, 300 millones de dólares en inversión no criptográfica y otros 11 millones en otras criptomonedas, según un informe financiero del 2021. A partir del 31 de marzo del 2022, las tenencias de Ethereum de la fundación ascendieron a casi .3% del suministro total de ETH. El año pasado la fundación gastó un total de 48 millones. La investigación y el desarrollo de la capa 1 representaron 21.8 millones de dólares, incluida la actualización de la red principal de Ethereum y las subvenciones externas para las pruebas de estrés de la red. La red de Monero recibió aprobación por la comunidad para iniciar una bifurcación de la red principal. La bifurcación dura aumentará el tamaño del anillo de la cadena de 11 a 16. Agregará etiquetas de vista a las salidas para reducir el tiempo de escaneo de las billeteras, introducirá la prueba de balas e implementará cambios en las tarifas. El objetivo de la bifurcación es para garantizar que las transacciones tengan un mayor conjunto de anonimato, lo que dificulta la ingeniería inversa de las fuentes de transacciones. Se aprobaron cambios para que el tamaño máximo de bloques de Monero crezca 14 veces por año en lugar de 32 veces, lo que afecta el valor de su tarifa. Finalmente, la prueba de balas es un sistema de prueba de cero conocimiento. Se utilizará para pruebas de rango en Monero. La función dará como resultado un cifrado y una verificación más rápida en la cadena de bloques. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.